En las primeras horas de la madrugada del viernes se conocieron los nombres de los flamantes soberanos del carnaval, cuyo material se pondrá al aire en detalle en la próxima emisión de Simplemente Corrientes. Les adelantamos sus nombres, Reina Nacional del Carnaval Andrea Repeschi, en tanto el rey es Juan Ricardo Roberto Tarragó, Primera y Segunda Princesa Francesca Valentinotti y Belén Quincose respectivamente, Reinas de Simpatía Florencia Vallejo Yulce, Elegancia, Emily Karsten y Belleza Gisela Ramírez Méndez. Mejores trajes de Carnaval Masculino, El Papagayo Azul y Femenino, La Hechicera, ambos de Zapucay.